Presidente, yo acompaño, como decía la senadora Zapag, la necesidad que nuestras tropas tengan un entrenamiento, tengan una capacitación, por eso nosotros estamos poniendo allí a disposición un dictamen de minoría. Fundamentalmente lo que estamos discutiendo es la cuestión del sur. No podemos tomar como un simple entrenamiento con las decisiones geopolíticas que se están tomando en la Argentina. Ahora, si queremos mirar por otro lado, miremos para otro lado. Nosotros venimos de una usurpación de nuestro territorio, nos enorgullecemos cada vez que nombramos a los veteranos de Malvinas, a los combatientes de Malvinas, y aplaudimos y los honramos. Ahora, hay cosas graves que están pasando. Los ejercicios no van de la mano con las decisiones que se vienen tomando, que llegue Cameron a las Islas Malvinas y ya no, bueno, es un territorio que están gobernando ellos. Lo que pasó ayer, creo que merece urgentemente la presencia de la Canciller en este recinto para que dé explicaciones en dónde estamos parados. Quienes nos están usurpando nuestro territorio, están dentro de la OTAN. La OTAN con sus fuerzas viene a hacer ejercicios en el sur. Ayer se restablece un acuerdo que fue bochornoso, el famoso acuerdo Foradori-Duncan, que fue en el 13 de septiembre, miren, muy cerquita del aniversario del 2016. ¿Y qué habla de ese acuerdo? Restablecer el vuelo a Malvinas. ¿Y es solamente restablecer el vuelo a Malvinas? ¿O es también poner condiciones para la explotación petrolera y pesquera para el negocio fundamentalmente de los que están allí y de los británicos? ¿Y saben lo que significa reabastecer? Desde San Pablo a las islas, a todo lo que significa esas islas que son nuestras y están usurpadas desde hace tanto tiempo. Entonces, nosotros no los vemos como un ejercicio más. Me parece que esos ejercicios están dentro de un contexto, están dentro de una decisión geopolítica, está la renovación de los convenios vinculados a la Antártida. No es un hecho más. Entonces, ¿cuál es la dirección que se está tomando? ¿Afincar esos ejercicios no tienen que ver realmente con las decisiones geopolíticas que se están tomando y que yo considero, consideramos realmente muy graves? Ayer también pasó un hecho que creo merece por lo menos alguna explicación. El haber abandonado, el no aceptar la cumbre del futuro de la ONU es un hecho realmente gravísimo. Miren, si quieren tomarlo hasta como una cuestión económica, no nos importa nada del ambiente, solamente como una cuestión económica. No me interesa, miren, exportar al exterior. Si nosotros, bueno, avísenle a quienes producen en el campo que abandonando esta agenda hay países que no van a poder ni venderle una semilla de zapallo. Porque si no hay trazabilidad y si están en un país que no está dispuesto a conservar el ambiente y le da lo mismo la tala indiscriminada y le da lo mismo la conservación de las aguas y le da lo mismo cualquier cosa, bueno, nuestro campo no le va a vender a muchos países del mundo porque no solamente miran lo que compran, sino la trazabilidad que tienen. Entonces, es un hecho ya de arranque, no es que me interese solamente lo económico, pero como a muchos les interesa solamente lo económico, ya de arranque tenemos ese gran problema. Y digo, bueno, le dieron tanta rosca hacia la derecha que se falsea, ¿viste cómo se falsea la rosca? Ahora, alguna vez giró una rosca o le dio con la llave hasta girarla. Se falseó tanto la rosca que terminamos a la izquierda porque estamos de la misma manera que Rusia, Nicaragua, Irán y Venezuela y Corea del Norte, en que no aceptan este tipo de acuerdos de la ONU. Pero bueno, no me quiero ir del concepto. Creo fundamentalmente que no podemos ver este acuerdo del sur como un hecho aislado de capacitación y nada más. Como si fueran nuestros soldados a un campo de entrenamiento y viene un profesional a darle una capacitación. Me parece que esto es una concepción y una idea geopolítica que se está llevando adelante, que merecemos explicación. Yo creo que está claro hacia dónde vamos, ¿no? Pero por lo menos que lo expliquen y lo digan, porque lo que pasó ayer y este acuerdo con Inglaterra no es un mero acuerdo pasajero para que los familiares de nuestros muertos vayan a las Islas Malvinas. Es mucho más profundo y apenas es una pantalla que se pone para un acuerdo mucho más profundo de lo que está pasando en Malvinas y lo que estamos haciendo con quienes usurparon las Islas Malvinas. Así que por eso queremos acompañar ese dictamen de minoría que excluye fundamentalmente los ejercicios del sur. En el resto no tenemos ningún tipo de inconvenientes en acompañar, pero claramente, como decía la senadora Zapag, están todos en el mismo paquete y por eso no podemos dejarlo de lado. Gracias. 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 Gracias.